Si es de pura cepa, ¿no? No puedo concedir que aquí seas tan idiota El triplo del poder siempre es una derrota Y que has quedado pura hoy la verdad es otra El mundo es de papel y con papel se compra Y no me gusta si tiro de la cadena No sufro por llegarse que nadie me espera Tantos homenajeos, personajes muertos Jugaros, juguetas, hoy luego el monumento Perdido entre los mares Sin viento, sin bandera No quiero escapar a ti Quiero la vida entera Soy un bufón errante Buscando a una princesa No quiero escapar a ti 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 Jardz ocorrancPS Y a veces en esa fe o meranjeta, tu viaje a mi guitarra es una metralleta Mamito, desgracia, tu voz es la de todo, con el traje de luces que te coge el toro Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera No quiero escapar a ti, quiero la vida entera Soy un bufón errante, buscando a una princesa No necesito llave, para cruzar las puertas, me quedaré en el aire, para no pisar la mierda Soy un bufón errante, buscando a una princesa Si esta noche te apetece, deja la ventana abierta ¡Vamos! 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh ¡Muchas gracias!